Bienvenida al licenciado Bernardo Roberto Jiménez Duarte y le cedemos el uso de la voz, de igual manera recordarle que tiene tres minutos para exponer las razones de su idoneidad para este cargo a lo ICE de Derechos Humanos. Adelante. Hola, buenas tardes diputados y diputadas que forman parte de esta comisión. Sí, nuevamente yo, ya nos conocemos, he participado en diversos otros procedimientos, pero bueno, mi papá me enseñó que para estar hay que participar. Me presento y voy a exponer cuáles son los motivos por los cuales considero que soy la persona idónea para ocupar el cargo como titular del órgano interno de control de los derechos humanos. Mi nombre es Bernardo Roberto Jiménez Duarte, soy egresado de la carrera de Derecho por la Universidad de Quintana Roo. Actualmente me encuentro cursando el último semestre de la maestría en anticorrupción y sistemas de justicia y durante mi desempeño laboral, que ha sido aproximadamente de 14 años, he pasado por diferentes dependencias de entidades en las cuales he tenido la posibilidad de incrementar mis conocimientos y hago referencia a ellos, ustedes los conocen porque tienen los documentos allá pero para las personas que no hago referencia. Desde la Jefatura de Recursos Materiales en el Instituto de Infraestructura Física Educativa tuve la oportunidad de permearme con el tema de las licitaciones y el manejo de recursos, muy importante para el desempeño de las funciones del órgano interno de control. De ahí transité a secretario de acuerdos en el secretario de actas, perdón en el Tribunal Superior de Justicia, en donde mi función primordial fue la de acordar en relación a las pretensiones de los usuarios y proyectar las sentencias para los jueces, para los cuales trabajé. De ahí me moví a la Secretaría de la Contraloría, donde fungí como auditor y en esta parte de mi trabajo tuve la oportunidad de asesorar a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias para integrar los expedientes de responsabilidad administrativa. De ahí me moví al Departamento de lo Contencioso en el Instituto Quintana Ruense de la Mujer, en donde si bien es cierto no tuve mucha expertisa en el tema específicamente administrativo, sí lo hice por cuanto a las nuevas masculinidades y a los derechos de la mujer. Posteriormente transité a la Consejería Jurídica, donde ocupé el cargo de director de enlace y titular de la Unidad de Transparencia. Es en este puesto donde tuve la oportunidad de elaborar el proyecto de la Agenda 2030 que se presentó por parte del Ejecutivo ante las Naciones Unidas y en el cual, en el punto número 16, viene establecido Justicia para Todos. En este punto 16 de la Agenda 2030, recuerden que lo que se busca es erradicar 17 puntos en los cuales vamos a llegar de aquí al 2030, que ya no vamos a tener rezago educativo, hambre. En el punto 16 que establece Justicia para Todos, nos dice que debemos erradicar la corrupción, pero más importante aún, la impunidad. De manera personal, les quiero manifestar que me he dado cuenta que el tema del combate a la corrupción es una parte inicial de lo que nosotros queremos lograr. Ya tenemos todo el fundamento jurídico para echar a andar esa parte del combate a la corrupción, pero lo que nos está haciendo falta es combatir la impunidad. Darle a la ciudadanía nuevamente la confianza en las instituciones públicas. Porque allá afuera, con todo respeto se los digo, señores diputados, la gente piensa que cuando nosotros cometemos una falta administrativa, hablo de servidores públicos, siempre dicen, no pasa nada, no pasa nada. Y eso nos ayuda a generar más corrupción, porque si ellos no son sancionados, en realidad la impunidad es lo que nos está dando pie para seguir con esas viejas prácticas. Es cuanto, señores diputados. Muchas gracias, licenciado Jiménez. Diputadas, ¿alguna observación o pregunta al respecto? A mí me gustaría saber qué acciones se implementaría en caso de lograr ser el contralor de derechos humanos. La verdad, muchas gracias diputada. La verdad es que yo realizo análisis antes de venir a contender de lo que tenemos a la mano los ciudadanos, que son las páginas de internet. Me he dado cuenta que del Vox Populi ya la ciudadanía no tiene confianza en la Comisión de los Derechos Humanos. Lo que a mí me gustaría hacer es acercar a la ciudadanía a los servicios que brinda la Comisión. No únicamente, la Comisión no es únicamente para ir a presentar quejas. También tienen otros mecanismos como son la capacitación. Y desde ese punto, desde la Contraloría, me gustaría fomentar que tuviéramos más contacto con las dependencias, entidades, órganos desconcentrados, fideicomisos. Es decir, ya está con el propio Poder Legislativo, todo el aparato que constituye la Administración Pública para que ellos conozcan. Porque muchas veces nosotros cometemos actos violatorios de derechos humanos por desconocimiento. Ese es la verdad, ese es el fundamento. Yo estoy convencido de que nadie viola derechos humanos con intención. Siempre lo hacemos por el desconocimiento de la norma. Es cuanto. Gracias. Diputada Judith, adelante. Hola, buena tarde, licenciado. Bernardo, bienvenido. Gracias. Nuevamente, dígame usted, ¿cuál sería su actuar si al momento de desplegar sus atribuciones tuviese que aplicar una disposición legal que previera un mandamiento en donde se estuviera afectando un derecho humano? ¿Dejaría usted aplicar esta disposición tutelando el mayor beneficio de la persona o aplicaría de manera estricta la ley sin importar la afectación a dicho derecho humano? ¿Sí, por qué o no por qué? Cuando se trata de ordenamientos jurisdiccionales tenemos la obligación de cumplirlos a cabalidad en nuestro ámbito de competencia. Sin embargo, todas las personas para poder cambiar esas dictaminaciones tendrían que ser vencidas en juicio. Por tanto, yo optaría por la aplicación, sin embargo, coadyuvaría y haría la manifestación pertinente para coadyuvar a hacer la puntualización de las violaciones que se están llevando a cabo dentro de la resolución. Es decir, no solamente es aplicar, sino también participar. Muchas gracias. Licenciado Jiménez, muchas gracias por habernos acompañado en esta convocatoria. Muchas gracias. Muy buen día. Con permiso, buen día.